Y la gente, bueno, en sí la citamos a las 7 de la mañana haciendo la cola y la camioneta que llega temprano también. Y por suerte se están haciendo bastante, más de 80, como 100 DNI por día se están haciendo. ¿Qué es lo que tienen que traer? ¿Tienen que traer alguna documentación los vecinos para hacer el trámite? Bien, estamos con la actualización de los menores de 5 a 8 años que necesitan el acta de nacimiento, su DNI y acompañado por mamá o papá con documentación, la actualización de los chicos de 14 años en adelante, que también necesitamos el acta de nacimiento y pueden venir solos, y los mayores renovando las libretas cívicas, libretas de enrolamiento y los DNI verde del Mercosur. ¿También se puede hacer trámite de pasaporte? El pasaporte también, el único requisito es tener el último documento y el valor es 400 pesos. De los DNI es 35 pesos y para las actualizaciones de los menores de 5 a 8 años que ya se han cumplido los 9, les sale 70 porque es una multa y la actualización de los chicos de 14 años que ya hayan cumplido los 15, también les sale 70. ¿A qué hora se aconseja que se acerque el vecino? Bien, los números los estamos entregando 7.50 y bueno, la gente viene un ratito antes. Estamos entregando 80 y como que anda muy bien el sistema, estamos llegando a los 100 números diarios. ¿Hasta cuándo van a estar en Villa Olivero? Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado estamos acá y terminamos la jornada.